Para más luz marrón Hay trenes al hombro vacado Que creció, recordó Y olvidó lo poco que vivió Yendo a la par del suceso Fue dictando Hace tiempo que estoy quieto Y este encierro se está prolongando He vivido tanto Por tanto ya he conseguido Pero esta vez no aguanto más De contemplarme solo Se ha secado, se ha separado Y es lo que dice Bájatelo, más algo mejor Él hace una vez O alguna vez lo ha vivido a él Delictivo Por favor, quiero verte andar ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Por tanto, por tanto llevo seguido Pero esta vez no aguanto más Que contemplarme solo Se ha secado, estado parado Lo que hice quedó Acordando lo que me pasó Érase una vez O alguna vez No ha vivido a él A esta altura Se está mintiendo Y es bueno Que quiera hablar Desaconsejar Y abrigarse en gente que le da Oh, 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 oh No hay No hay No hay O sea Gracias por ver el video